¿No te ha llamado la atención de que no hayamos encontrado vida inteligente extraterrestre? Algunos científicos no, porque piensan que aún no hemos hecho los esfuerzos suficientes o que el universo es tan grande que todavía no nos han localizado. Pero a otros científicos les ha caído la ficha y están llegando poco a poco a la convicción de que vivimos en un mundo exactamente calibrado para nuestra existencia, en que una pequeñísima diferencia en alguna variable implicaría que seríamos inviables, no existiríamos. Esto significa que el universo en que vivimos está finamente ajustado para nuestra vida en particular. Un universo increíblemente grande, creado para unos seres que viven en un pequeño planeta de un pequeño sistema solar en el rincón del cosmos. Puede ser, ¿por qué no? Al creador le gusta lo pequeño. Pero los ateos se aterran ante esta idea de que la Tierra sea el único lugar donde haya vida inteligente entre los dos billones de galaxias existentes, o sea, dos mil millones de galaxias. Porque les pone cercanos a tener que admitir que la creación ha sido hecha para el hombre. En realidad, no cambiaría mucho para la fe si descubriéramos vida inteligente fuera de la Tierra. Pero en realidad los ateos respirarían aliviado, ¿no? Aunque tal como están las cosas, la posibilidad de que encontremos vida se ha ido alejando. Inicialmente creían que seguramente había otras civilizaciones más avanzadas que la nuestra. El primer objetivo fue Marte, sobre el cual había abundantes leyendas de una civilización con canales de irrigación, grandes ciudades, etc. Pero la sonda Mariner 4 transmitió fotografías de Marte que indicaban que era un planeta árido y sin rastros de vida. Entonces decidieron buscar más lejos y montaron un costoso sistema de escucha de radiotelescopios para captar comunicaciones de esas civilizaciones. Así nació el proyecto CETI de la NASA. Pero el resultado fue negativo e hizo que la NASA lo abandonara y hoy languidece en manos de unos pocos creyentes. Sin embargo, y a pesar de todos estos reveses, el mantra popular es que sería muy extraño que estuviéramos solos en el universo. Nos negamos a pensar que la raza humana es un bicho errado en la inmensidad sideral. Que alguien haya hecho todo esto grandioso con nosotros como única vida. Parece demasiado bueno, ¿no? Pero hasta ahora todo parece indicar que es así. Es difícil admitirlo para varias generaciones de científicos que militan claramente contra el origen divino, por puro materialismo. Afortunadamente, en las últimas generaciones de científicos encontramos más apertura a pensar lo estrictamente lógico. Si vivimos en un universo calibrado para nuestra existencia, entonces alguien lo debe haber hecho para nosotros. Esto es lo que relata el libro del Génesis de la Biblia. Parecería que en el cuarto día de la creación cesó la actividad creadora de Dios en el resto del cosmos y continuó en la tierra hasta que apareció el hombre. En este artículo tratamos este fascinante tema que te he resumido. Mira el artículo, por favor, y dime qué piensas.